A tal provincia le hicieron algunos cambios y cada quien le fue adjudicando su poco a sazón. Pero la actividad que se hace del desfile de las Mil Polleras no es para resaltar una pollera de la región? No, se supone que el Festival de las Mil Polleras, no se supone, nace aquí en la ciudad de Panamá. Y era Festival de las Mil Polleras y manifestaciones culturales del país o étnicas, donde participaban las Nové con sus atuendos. Aquí en Panamá. Exactamente. Cuando se muda para Los Santos, entonces se excluye en el mundo. Tanto como que se muda, no. Tengo entendido que el señor Tito Azú hace el traslado, conjuntamente o con el apoyo del señor Chamán, hacen el traslado del desfile de las Mil Polleras para la Villa de los Santos. Y ahora, ya con el segundo o tercer año, van excluyendo gente y diciendo... ¿Cuál es el proceso para inscribir, un ejemplo, la Pollera de los Congos, o cómo se puede decir? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí, la Pollera Congo. Congo para inscribir en el desfile. ¿Cuándo se hace esto? ¿Este proceso cuándo es? Bueno, cuando se hacía acá en Panamá, sencillamente tú llamabas a un teléfono que te daba la autoridad de turismo y inscribía en la participación del grupo étnico tal que iba a participar con su acuerdo folclórico. Ahora, sencillamente, la información que tenemos es de que no se le da participación a ninguna otra Pollera. Esa información de quién viene, del señor Afú. Lo dijo en los medios televisivos. Entonces, él dijo que no iba a participar ninguna otra Pollera, incluyendo la Pollera Congo. Solamente la Pollera de Herrera y los Santos.